Hola, soy Juan Pedro García García, campeón autonómico de Slalom de este año 2014, repetimos por segunda vez, el año pasado también, pues por suerte también fuimos campeones y nada, vamos a comentar un poquito pues esta temporada a mi lado, mi copiloto Pedro Vera. Comenzamos la temporada Pedro en el primer Slalom del autonómico en la isla de La Palma. Sí, primera salida de la isla, prueba a punto de, digamos una prueba para el coche, hacernos lo que es el vehículo, un Slalom que estaba también mojado, lloviendo, muy complicado, mucha competencia, pero pudimos pelear y sacarnos un buen resultado, una victoria ahí. Sí, creo que bueno, en ese Slalom pues quedamos primeros, fue muy complicado por la lluvia y el barro y la verdad es que se nos dio bastante bien y quedamos primeros de la generación. Siempre es una oportunidad, un lujo poder ir a La Palma, a DEA para compartir esos Slalom con esos compañeros y amigos que tenemos ahí y nada, desde aquí darle las gracias a ellos también. Bueno, el segundo Slalom de la temporada fue en la isla de Fuerteventura, el Slalom de los Caracolitos, un Slalom diferente para nosotros, nuevas notas, nuevas velocidades, nuevos tramos, pero bueno, pudimos estar ahí con los gallos como quien dice. Sí, hombre, al final no tuvimos mucha suerte, abandonamos, fue la única prueba en todo el campeonato que no tuvimos la suerte de terminar, pero bueno, para nosotros yo creo que fue una experiencia muy bonita, el correr en un sitio diferente, un sitio muy rápido y hemos aprendido muchísimo, muchísimo de esa carrera. La tercera prueba del campeonato se realizó en Lanzarote consecutiva con la de Fuerteventura, una carrera para nosotros también muy, muy, muy complicada, un terreno desconocido y muy, muy dificultoso, yo creo que para nosotros ha sido de las pruebas más complicadas que hemos corrido. La más complicada, la más complicada, por el terreno era un terreno pues diferente, muy rastante y muy rápido, volar, apurar y nos jugábamos mucho, por suerte pudimos hacer un buen trabajo y acabar el Slalom pues de nuevo ganando. Sí, acabamos primero, incluso había muchos pilotos locales que apretaban mucho y bueno, conseguimos ganar la prueba por suerte y fue una prueba muy bonita. La tercera prueba fue volver casi a casa, Andorinha, un circuito con mucha historia, mucho pasado y ahí tuvimos la suerte de subir a un copiloto de verdad, el amigo Javi, que salió con aquí con el compañero. Y nada, hizo un trabajo excelente y de nuevo el equipo pues pudo ganar, ¿no? Sí, efectivamente, Andorinha es como, bueno, todo lo contrario a Fuerteventura y Lanzarote, un circuito bastante sinuoso, bastante ratonero, el cual pues exige mucho, exige mucho como piloto y por supuesto al copiloto. Y la verdad es que el amigo Javi, miembro del equipo, que bueno, quisimos darle un premio también, pues participó muy bien y lo pasamos muy bien y obtuvimos pues otro triunfo, el tercer triunfo del equipo. Por último, la última prueba que participamos fue el Slalom Memorial Jorge Santana, el cual siempre pues nos ha gustado mucho participar, una carrera muy bonita. En ese Slalom pues también contamos con la participación de otro compañero, Agustín Domínguez, como copiloto, pues el cual siempre nos acompaña en todas las carreras, ¿no? Y un Slalom muy bonito. Sí, sí, circuito muy rápido, con mucha historia y siempre es bonito correr ahí, es un Slalom que no podemos perder. Sí, la verdad es que en los últimos años de los Slalom que aunque llegas a final de temporada un poquito apurado de todo, pues de tiempo, de presupuesto, pues siempre hacemos el esfuerzo para correrlo y muy contentos. La Isla de las Palmas, la verdad es que nos trata muy bien, la tierra es muy valorada y bueno, eso yo creo que nos gusta a nosotros como participantes, pues es una de las cosas que más nos gusta. Con esta última prueba, pues sí, ya habíamos, o sea, nos presentábamos en la prueba siendo ya campeones, aunque también durante el año participamos en varios Slalom del provincial, tanto en ADEA como en Tenerife con Pedro Vera como copiloto y bueno, la verdad es que la temporada pues con siete pruebas fue muy completa yo creo, o sea, mucho más no se puede pedir a lo largo de la temporada, ¿no? Bueno, para finalizar es darle las gracias a todos los equipos, bueno, a todos los patrocinadores que nos han apoyado, nuestros amigos que siempre están ahí también, a Juan Pedro también por dejarme compartir con él todo esto, a estas peripecias, ¿no? Para nada, para nada, yo lo contrario, yo doy gracias a él y a todos los compañeros, a todos los copilotos, porque sin ellos pues como siempre pues esto no sería posible, uno tiene que estar acompañado de un equipo para poder sentir este deporte. Dedicamos este campeonato a los familiares, amigos, miembros del equipo, patrocinadores que siempre están ahí, llevamos unos cuantos años del 2006 compitiendo y han sido muy fieles a nosotros y estamos muy contentos con ellos y esperemos que seguir así durante estos años.